Sí, es exactamente por eso que yo me imagino que usted entiende que la cocina fantasma es el futuro de la restauración, en realidad. Yo creo que es algo que se ha estado implementando poco a poco, pero que en realidad va a ser definitivo en algún momento. Sí, mirá, justamente hoy estoy escribiendo un libro que va a salir al mercado en marzo del año que viene, y bueno, justo hoy estaba escribiendo de eso, contando un poco la historia de cómo surge la cocina fantasma, y que hoy realmente tenemos cocinas que tienen 4, 3, 4, 5 marcas dentro de la misma cocina, donde a lo mejor al público yo solamente veo una o quizás no veo ni siquiera ninguna, y que nuestros competidores están ahí. Muchas veces uno que también administra un negocio dice, che, a ver, estoy analizando la competencia, ¿y quién es este que no lo ubico? Y buscás la dirección, y no hay nada, ¿no? Y vos buscás la dirección legal de esa marca y vas físicamente y a lo mejor hay otra marca, y vos decís, no, pero no puede ser si acá dice que venden hamburguesa y acá venden sushi. Bueno, sí, la verdad que la cocina fantasma salió, apareció en el mercado, digamos, fuertemente como una necesidad de reducir costos, de mejorar operaciones, de mejorar posibilidad y disponibilidad. Muchos negocios que abren solamente, por ejemplo, a mediodía, ¿no? O turnos reducidos y tienen la posibilidad durante el resto del día de tener una, dos o tres marcas trabajando, vendiendo por delivery, o con un punto de venta mínimo, ¿no? Entregando por un mostrador, y no lo hacen, pero deberían estar pensando, porque están perdiendo la posibilidad de crecer, ¿no? Están perdiendo la posibilidad de crecer. Sí, es que es exageradamente... Sí, perfecto. Es un mundo fascinante, y ya muchos lo están explotando, y mucho, porque conozco dueños de marcas que tienen las doce marcas, ¿no? ¡Wow! A lo mejor tienen tres o cuatro locales físicos, y dentro de esos tres o cuatro locales tienen diez, doce marcas, ¿no? Y uno dice, es impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Cómo podemos optimizar y cómo podemos aprovechar los recursos para poder sacar adelante más de una marca, y obviamente mejorar la rentabilidad de nuestro negocio, hacer mejores negocios? No, y pensando en que cada vez es más costoso, cada vez hay que pagarle más al personal, hay que... los equipos son más costosos, la infraestructura en general de un restaurante tradicional es mucho más el costo. Y todo, todo. Y eso es algo que lo puede hacer un grupo de cinco personas, y tienen tres restaurantes en el mismo lugar, alquilando un local comercial donde se dediquen nada más a cocinar. Imagínese. Demasiado eficiente. Yo creo que la cocina fantasma le abrió un lugar formal al pequeño emprendedor, ¿no? Claro. Porque el pequeño emprendedor antes no tenía. Antes, para poner un restaurante, siempre hizo falta una inversión considerable. No es que en algún momento fue fácil, no, nunca fue fácil. Entonces, me parece que la cocina fantasma salió a mostrar que existe una instancia en la que podemos emprender, que podemos soñar con que algún día esa marca sea un restaurante o no, o simplemente quedarnos con ese proyecto en esa dimensión. Claro. Pero que sí es mucho más accesible, ¿no?, al emprendedor que tiene menos capital, que tiene menos recursos, que a lo mejor no puede correr tanto riesgo, ¿no?, a la hora de montar una empresa, y que eso no quiere decir que no obtenga éxito. Sí, claro. No, es como el mismo artículo que escribí para su blog. Recuerda que es el negocio de la conveniencia. Es demasiado conveniente abrir un negocio hoy en día en comparación con años anteriores. Incluso en el 2010 abrir un restaurante era muy distinto a abrir un restaurante hoy en día. Sí, ¿no?, claramente que sí. Y, bueno, siempre hay que tener en cuenta, porque a mí me gusta ser realista, ¿no?, en las cuestiones, que la pequeña cocina fantasma es pequeña cocina fantasma. Entonces, tiene una limitación en cuanto a la productividad, ¿no?, y a la producción. Eso es importante aclararlo, porque muchas veces pensamos que porque la unidad de negocio es más chica, va a ser igual de rentable que un negocio más grande. Y, bueno, tenemos que aprender a hacer bien la lectura, ¿no?, porque no siempre sucede eso. Si yo tengo la capacidad en mi cocina para elaborar mil platos en un servicio y en un restaurante puedo elaborar dos mil, claramente la diferencia, ¿no?, existe, es real, y tengo un techo y tengo un tope que existe y que es real. Pero eso no significa que, bueno, que yo pueda aspirar a ese techo, llevo a ese techo y abro otra cocina, busco la forma de seguir creciendo. Pero, bueno, es una aclaración que a mí me gusta hacer porque a veces la gente piensa que porque es más sencillo, la unidad de negocio es más chica, igual me voy a llenar de dinero con una cocina fantasma y todo depende de muchos factores. Depende de qué capacidad productiva tenga, de cuánto tiempo la mantenga yo produciendo justamente y de cuál sea mi mercado objetivo. Claro, sí. Bueno, yo en realidad me imagino que todas las formas de negocios actuales de comida, como por ejemplo los food trucks o los kioscos o incluso los carritos de comida que se han redefinido de forma increíble y las cocinas fantasma, yo creo que tienen demasiado potencial porque a mí me gusta pensar como por ejemplo, imagínense una franquicia de cocina fantasma. Es una forma increíble de crecimiento porque la franquicación es algo que se puede aplicar básicamente a todo. entonces sí sería algo muy rentable y bastante escalable en forma de franquicia de una cocina fantasma, me parece a mí. Que de hecho lo hay. Sí hay. En Argentina ya existe, en Chile también, y existen los co-working de cocina fantasma que no son franquicia, pero son co-working, entonces bueno, en un mismo espacio uno veinte cinco, seis, siete marcas y tiene como un administrador, que es el que se ocupa del mantenimiento físico de esas cocinas, tal vez aplica, incorpora tecnología propia para que a esas marcas les vaya mejor en el marketing, en la comercialización. Sí, sí, ya está funcionando y bueno, yo creo que esos modelos que hoy funcionan como co-working o co-espacios de cocina o co-cooking, co-cooking sería el término correcto, sin lugar a dudas en muy poco tiempo se pueden terminar convirtiendo en franquicia porque si funciona bien en mi ciudad, bueno, puedo replicar ese modelo en otro lugar y ya cuando lo repliqué dos veces bien lo vuelvo a una franquicia. Claro. Es un camino que ya estamos recorriendo, que ya hay algunos algunos principiantes, al menos en lo que conozco en Latinoamérica, no sé si fuera en Latinoamérica pasará, pero sí sé que en Latinoamérica está pasando y bueno, si somos innovadores en esto, bienvenidos sean y que lo podamos llevar al mundo y si en el mundo ya existe es un claro indicador de que las pequeñas unidades de negocio son tendencias. Esto también, volviendo un poco a la primera pregunta, a la primera pregunta, yo creo que esa es la gran tendencia de hoy, ¿no? Es reducir la unidad de negocio, hacerla bien operativa, bien estandarizada, con procesos claros, con costos bien definidos y bien manejables y más chicas que lo que eran usualmente antes, ¿no? Los restaurantes o los grandes restaurantes, que no van a dejar de existir porque no van a dejar de existir porque la gente siempre va a querer alguna vez ir a sentarse a un restaurante con sus amigos, pero que sí, sin lugar a dudas, van a proliferar mucho, muchísimo más las pequeñas unidades de negocio barco. Gracias. Gracias.